Vea, mi hijita, ahí le conseguí el padre que usted necesita. Uy, padre, qué bueno verlo por acá otra vez. Venga, 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 écheme la bendición. Hija, por Dios, ¿pero qué estás haciendo? ¿Qué estoy haciendo, padre? Ofreciéndole un servicio para que usted esté contento, tenga muchísimas emociones. Hombre, pero eso es un pecado, mira, que nosotros ustedes tú dijiste que no ibas a volver a esta vida. ¿Qué pasó? Ay, padre, venga, écheme todas esas bendiciones encima. Debe ser escorita. Hija, tranquilízate, por favor. Pero, padre, es que estoy tan caliente. Este bebé necesita mucha leche. Esas cosas no son de Dios. Ay, padre, no sea así, venga, dele, venga. No, 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 hija, ¿qué es eso, por Dios? Padre, no me desea, mira esta barrancota que tengo. Hija, pobre criaturita, sufriendo del pecado de su madre. No, es lo que necesitas, leche. Venga, dele, leche bendecida. Ay, amor. Oye, amor, pero le sale muy bien el papel. Sí, ¿será que sí? Ay, amor, porque no más bien vamos a la fiesta para que no nos coja la tarde, ¿sí? Sí, amor, vamos ya cogidos del lado. Y tú eres un padre muy sexy. Gracias. Hija. Vamos. Vamos. Ay, amor, ¿qué te pasó? No, no me toques. Espera, espera, espera. Ven, 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 recuéstate aquí, por favor. Uy, 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 espera, espera. ¿Ya viene? No sé, no sé, amor, me dio un dolor bajito, pero... No, amor, pero no puede ser. El médico dijo que faltaba una semanita todavía. Sí, espera, eso debe ser por eso, porque no me van a llegar. Respira. ¿Más tranquila? Sí, ya, ya, sí. Yo creo que debe ser el calor, esa caminada, el afán. Sí, amor, yo también, y ese vestido tan cortico. ¿Estás segura que no quieres que vayamos al médico? No, no, mi amor, vamos a la fiesta, porque es muy importante, tus amigos se están esperando. Vamos, ¿sí? ¿Segura? Sí, mi amorcito, vamos ya. Vamos, pues. Este es mejor. Amorcito, ¿quiénes van a estar en la fiesta? Mi amor, yo creo que Roberto las goza. No, 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 no. Ay, amor, ¿otra vez? Amor, sí, pero está muy fuerte. Ah, no, 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 no puede ser. Espera, espera, espera. Respira, 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 por favor. No, mi amor, vámonos ya para el médico, mejor. No, 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 espera, espera, amor. Esperemos a que se me pase. ¿Estás segura? No, mi amor, yo la veo muy mal. Acuérdese cómo es ese embarazo de delicada. Ay, amor, yo todavía no lo quiero tener. Yo no estoy preparada, tengo miedo. No, mi amor, tranquila, para eso son los médicos. Ellos estuvieron parados, ¿no? No, mi amor, yo no quiero que le pase nada al bebé. Ay, amor, vamos, 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 vamos. Si eres capaz de ponerte, de pararte. Espérame. Ay, ayúdame. Vamos, vamos. Vamos. Ay, espérame. Ya, 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 ayúdame. Ay, ayúdame. Ay, no, mi amor, llame a la ambulancia, yo no aguanto más. Mi amor, yo no traje el teléfono. Ay, yo tampoco. Virgen María Purísima, esto que es por Dios bendito. Ay, ya no estoy a dudar. Señora, señora, usted, ayúdenos, por favor, llame a la ambulancia. Vea que mi esposa está muy mal, le está doliendo mucho. Cállese, descarado, pecador, usted no tiene perdón de Dios. Pero, mi niña, ¿qué estoy diciendo? Por favor, voy a parir aquí, llame a la ambulancia, ya. Ayúdala, ¿cómo está? De mal, por favor. Se acuerdan por meterse con un sacerdote, pecadores. No tienen perdón. Señora, usted está equivocada. Yo no soy un sacerdote. Se van a refundir en el infierno, pecadores. Ayúdanos, por favor. No, no aguanto, no aguanto, no aguanto. Venga, 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 venga. Señora, ¿qué le pasa? Venga, 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 llévesela, llévesela. Llévesela, llévesela. Ay, señora, por favor, ayúdenos, ayúdenos, que se va a venir mi bebé. Lo que pasa es que yo no soy un sacerdote. Nosotros estamos disfrazados porque vamos, pero nadie está en el brazo. Señora, por favor, llame ya a la ambulancia. No sé qué va a pasar con mi bebé. Ay, discúlpame, discúlpame, la verdad. Pensé que eran unos pecadores, que no ve tantas cosas. Señora, muévale, por favor, no se disculpe. Disculpe, ya. Por favor, la ambulancia, por la de la carrera 20, número 304. Pero, por favor, lleguen rápido, que una señora va a dar a luz. Por favor, apánecen, apúrese. Ay, no, 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 no. Respira, 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 le traigo agua. Tráquile, que ya, ya, ya viene. Señora, no se le ocurre tratarla sin... Disculpame, le traigo agua y te respira, por favor, respira. Hubiéramos podido perder nuestro bebé. Ya llamé la ambulancia, ya viene, ya viene. ¡Cállense, no lo soporto, cállense! Mi amor, eso, eso, respira. Ya viene la ambulancia. Mira, mira, vamos, tranquila, ya llegaron, ya llegaron. Seguro por la ambulancia. Doctor, menos mal llegó. ¿Cómo se está, señora? Ay, no, no, no. ¿Cómo está? No la ve. Respire, respire, que todo va a salir bien. Ya la vamos a subir a la ambulancia. Tranquila, señorita, no, doctor, ella ya está en trabajo de parto. ¿Cómo? ¿Cuánto semana tiene ella? ¿Qué les dijeron? Doctor, le faltaban, le faltaba una semana todavía, pero, pero es un embarazo de alto riesgo. Tranquilo, definitivamente va a ver qué sería el parto aquí. Por favor, ayúdenme yo, por favor, a ver lo que tengo que hacer, pero no es el bebé. ¿A quién en la calle? ¿Cómo se le ocurre? Es aquí, porque se nos peligra la vida de ella o de la criatura. Por favor, señora, nos va a ir a colaborar con agua caliente, pulsada, la salmada, por favor, tú la puedes ayudar, por favor. Sí, doctor, claro, bien pueda lo que necesite. Tranquila, respire, respire, respire. Tenga en cuenta las contracciones, respire. Y ella ya viene, ya nos van a colaborar, ¿sí? Ay, ay. Por favor, ayúdala, por favor. Claro que sí. Necesito que empuje, por favor, señora. Necesito que empuje. Ay, yo estoy empuje. Vamos, vamos, más fuerte. Buge, buge. Ya viene, ya viene. Dale, dale, tú no estás sola, tú no estás sola con toda, mi amor. La última vez, ya, 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 ya. Tranquila, tranquila. Tranquila. Ya, ya, ya. Es hermoso, bebé. Qué lindo, amiga. Ay, mi amor, qué hermoso que es. Sí, está bien, que lo vio bien. Sí, está muy bien, estamos sanos. Bien, excelente trabajo de todos, muy bien. Felicidades, ha sido muy fuerte. Doctor, gracias, le salvó la vida a mi bebé. Ya no sé cómo pagarle. Ay, gracias, doctor, yo pensé que no iba a poder. El mérito, el mérito entre todos. Yo me veo muchas gracias. Tango, muchas gracias, muchas gracias. Ha sido para el bienestar de todos. Ay, mira lo que me gusta. Ay, mi amor. Por favor. Por cierto, porque están vestidos así. Doctor, disculpe, lo que pasa es que llevamos para una fiesta y después hace así. Y pues nuestro desgadelantó, como le dije, una semana y nos cogió aquí. No, no, entiendo, no, pero muy bien, excelente. El niño está completamente sano. Está muy bien, muy buen trabajo de todos. ¿En serio? Ay, muchas gracias, doctor. Felicitaciones. Ay, gracias a los dos, de verdad, muchas gracias. Ay, señora de usted, muchas gracias también, de verdad. Ay, muchachos, por favor, discúrtenme. la verdad, que yo pensé que eran uno de esos pecadores que habían por ahí. Muchas gracias, doctor. Salvo mi vida y la de mi bebé. A veces la naturaleza no espera y va más allá de todas las lógicas que tenemos los seres humanos. Nunca estamos bien preparados para recibir a un bebé, pero siempre tenemos la esperanza de que vendrá sano y salvo.